¿Eres un usuario nuevo en estos sistemas operativos, tanto iOS como macOS en una MacBook y no sabes cómo pasar un archivo? Ahorita vamos a ver algo importante y este video es para saber qué es AirDrop qué es el AirDrop que sirve para poder transferir archivos pesados o de cualquier tipo entre un iPhone, un iPad a una Mac yo la verdad es que sabía cómo funcionaba pero apenas tuve la necesidad de utilizarlo pero entre que es la primera vez que lo vas a usar, que no sabes cómo funciona que no sabes dónde está el menú, que sigues buscando aquí en tu Mac sigues buscando dónde está el botón de Windows pues la verdad es que este video te va a ayudar muchísimo normalmente cuando hago o saco algún video, en este caso de mi iPhone grabo un video que no está tan pesado, lo conecto vía USB a mi computadora con Windows me voy a los archivos y saco el video, así es pero por algún motivo cuando hay videos muy pesados empiezo a hacer la transferencia y se detiene o simplemente no inicie la transferencia de los archivos quise hacerlo hacia la Mac pero es igual porque no es abrir la carpeta y sacar los archivos no, tienes que entrar a hacer una configuración muy extraña que todavía no me familiarizo, pero por eso utilicé AirDrop que es un servicio que tiene en este caso el sistema operativo de Mac el Mac OS y la compatibilidad con iOS esta compatibilidad de poder transferir archivos utilizando el Wi-Fi y el Bluetooth de los dos teléfonos por eso los transfieren los archivos tan rápido porque utiliza Wi-Fi y Bluetooth al mismo tiempo por eso tienen que estar encendidos los dos y es bastante fácil de utilizarlo aquí ahorita vamos a ver en el iPhone lo que tenemos que hacer aquí en la Mac lo único que voy a hacer es irme aquí a este apartado al buscador que es el Finder aquí le voy a presionar y aquí en este apartado, vamos a hacerlo grande en este apartado me aparecen aquí varias pestañitas la pestaña que yo voy a presionar es esta que dice AirDrop ahí está, AirDrop automáticamente aquí me aparece ya mi iPhone porque yo ya lo hice pero no aparecería nada porque aquí esta configuración de aquí abajito donde dice permitir que puedan encontrarme aquí normalmente le ponemos en mis contactos, etc. yo lo dejé en todos para que pueda detectar a mi iPhone eso es lo único que tengo que hacer aquí ahora, en mi teléfono voy a buscar el video que quiero enviar porque es un video bastante pesado el video que quiero enviar es este que está aquí dice que es un video que pesa 3.26 GB ahí está, es un gameplay que grabé y que quiero enviar entonces para yo poder enviarlo lo único que tengo que hacer es darle aquí en este botón de compartir le voy a dar en compartir y me van a aparecer aquí varias opciones yo le voy a dar aquí donde dice AirDrop le daría en este pero eso ya es porque ya compartí yo anteriormente pero me va a aparecer a mí este botoncito donde están todas las opciones me va a aparecer el botoncito de AirDrop lo voy a presionar y me van a aparecer en este caso los dispositivos que están reconocidos por eso acá le pusimos que todos ok y me aparece MacBook de Victor entonces yo lo presiono y automáticamente si nos damos cuenta se empieza a llenar un circulito quiere decir que ese archivo de tantos GB lo está pasando rapidísimo ya nos dimos cuenta no tuve que conectar absolutamente nada lo está pasando y si nos vamos a la Mac nos damos cuenta que el mismo circulito ahí está se está llenando en lo que está transfiriendo así de rápido ese archivo yo ya no tuve que hacer nada si ahorita voy a ponerme a editar el gameplay ya no tuve que sacar el video no simplemente por AirDrop de hecho estoy ahorita contabilizando aproximadamente el tiempo y parece que va a terminar de enviarlo en menos de un minuto un archivo de el peso que ya vimos lo termina de enviar en menos de un minuto vamos a exagerarlo que lo envió en un minuto pero para poder enviar un archivo tan rápido la verdad es que me gustó muchísimo este servicio que ya sabía lo que era pero que nunca lo había puesto en práctica porque obviamente no tenía una Mac ni enviaba los archivos desde mi iPhone ahí ya se envió y si quiero ver el archivo pues aquí donde está AirDrop yo me voy a ir a el apartado que dice descargas ahí está y si yo lo presiono doble pues ahí está el gameplay que acabo de grabar no le voy a dar en reproducir para que no suene el sonido del gameplay pero ahí está bueno vamos a darle play ahí está así de fácil es como pude pasar un archivo súper pesado desde mi iPhone a mi Mac gracias a AirDrop y y y y y